Cuando te vi me gustaste, te busque y con el tiempo me enamoraste Te metiste a mi vida por completo, siempre estas en mi pensamiento A cada momento, te dedico a esta canción con todo mi sentimiento Y la clica grifa Te vi y me enamore, nunca en la vida pensé Un día tenerte, voy a quererte, voy a cuidarte y protegerte Quiero decirte que tu eres mi inspiración, mirar tus ojos para mi es como una canción Amo las noches cuando estas conmigo, saber que ya no somos simplemente amigos Con tus besos me robas el alma, con tus caricias tus miradas me desarmas Me encanta cuando tu me dices que me amas, y cuando dices de mi vida no te salgas Voy a entregarte estas palabras en esta canción, créeme que vienes desde el fondo de mi corazón De mi felicidad tu siempre serás la razón, siempre serás lo mejor que a mi vida le pasó Escúchame mi amor, yo te canto esta canción Simón, solo son palabras que salen de mi corazón Soy tu cholo, tu pago, mi corazón dañado, desde que has llegado, tu me lo has jurado Llegaste a mi vida para ser la más feliz, me salvaste de este mundo gris, en los malos momentos Siempre estas aquí, mi corazón no deja de latir, no deja de sentir como la primera vez Que tu llegaste a mi, neta que a tu lado mica yo soy tan feliz, me volví adicto a ti Vete sonreír, cuando estas junto a mi, por el amanecer, para mi es un placer Sabes que te amo, mi bella mujer, sabes que te amo, hasta el amanecer Cuando te vi me enamoré, mi niña hermosa, la más preciosa, pareces una diosa Brillas como el pétalo de una rosa, me enamoré de tu bella sonrisa Cada vez que te veo mi cuerpo lo paralizas, la mente me latiza No sabes las ganas que tengo de estar contigo bajo la brisa Quisiera yo abrazarte y jamás soltarte, tus labios besarte, te haría acariciarte Tu siempre estas aquí en mi mente, al chile tu me enamoraste, todo paso muy de repente Y en un instante, mi corazón flechaste, quisiera estar a tu lado para siempre cuidarte Neta que de mi mente, Simón, no puedo borrarte, no se lo que me hiciste, tu si me enloqueciste Poco a poco mi corazón, Simón, tu te metiste, poco a poco mi corazón, Simón, tu te metiste Baby, me enamoré, nunca en la vida pensé, tendría tenerte Quiero decirte que tú eres mi inspiración, mirar tus ojos para mi es como una canción Amo las noches cuando estás contigo, saber que ya no somos simplemente amigos Con tus besos me robas el alma, con tus caricias tus miradas me desarmas Me encanta cuando tú me dices que me amas, y cuando dices de mi vida no te salgas Voy a entregar tus palabras en esta canción, créeme que vienes desde el fondo de mi corazón De mi felicidad tú siempre serás la razón, siempre serás lo mejor que a mi vida le pasó Me enamoré de ti, en tus ojos me perdí Me enamoré de ti cuando yo te vi, en corto dije que tus ojos tienen que ser para mi Por eso te elegí como mi princesa, cuando tú me besas con esa destreza Haces que mi cabeza de un chingo devuelta, mi vida a tu lado te está resuelta Mientras que siento feo cuando mi mano tú sueltas, te miras más bonita Cuando te molestas, toda tromponita, te quiero un chingo mi niña bonita Mi tachapadita, en mi vida yo te la doy todita Porque por ti mi cora palpita, a cada hora ando pensando en tu bella sonrisa que me enamora Porque por ti me quito a lo atizado, porque mi niña estoy de ti enamorado Enamorado de tus besos mi amor Cuando primero te vi, me enamoré yo de ti, dije esta morra tiene que ser para mi Ahora no puedo sacarte, no dejo de pensarte Simón cuando estoy a tu lado, mi corazón late al millón Baby girl, ahora hasta te compuse ya canción A tu lado me siento yo al millón Cuando tú me besas, reviento como un cañón Al chile me subes al avión Me llevas a un viaje donde ya no quiero regresar Estaría a tu lado, me quiero quedar Amo cholero, yo te puedo yo regalar Y si no lo conoces, te lo puedo yo enseñar Let me show you what's up, I'ma cuff you down I'ma show you I'm no clown, baby let me tell you I ain't never gonna bring you down Eres mi alegría, huerca por ti me la rifaría Eres otra cosa, sabes que mi vida es peligrosa Estás aquí, es lo que importa, y el que se te arreme le sacó la corta Sabes que este es nuestro mundo, cosita hermosa Eres y será lo mejor que tuve en mi vida Y esconderme porque tu amor me prohibían Cada día esperándote todos los días Las horas del reloj solo corrían Mis pensamientos se volvieron quietos La historia se nos hizo un cuento Por eso te lo escribo, te lo publico Nada se hizo sin entender los motivos prometidos Sin hacer ruido, el reloj se ha detenido Cuando yo te beso me pones prendido Tú eres lo mejor que yo he conocido Estando a tu lado me siento yo afortunado Contigo de mi lado todo está perfecto Me siento yo en un cuento Es tan grande el sentimiento Cuando te beso lento Me llevas a la cima, te dedico a esta rima Me encanta que seas mía Corazón Así suena AJV Te vi y me enamoré Nunca en la vida pensé Voy a quererte Quiero decirte que tú eres mi inspiración Mirar tus ojos para mí es como una canción Amo las noches cuando estás conmigo Saber que ya no somos simplemente amigos Con tu beso me robas en el mar Tus caricias, tus miradas me desarmas Me encanta cuando tú me dices que me amas Y cuando dices de mi vida no te salgas Voy a entregarte estas palabras en esta canción Créeme que vienen desde el fondo de mi corazón De mi felicidad tú siempre serás la razón Siempre serás lo mejor que a mi vida le pasó Enamoré de ti Me quedas para mi recuerdo El día que te conocí mi corazón Vuelve a latir mi vida A tu lado vuelve a sonreír No dejo de pensar en ti Fuiste la que me enseñó a vivir Me prendo mis cigarros Todos mis recuerdos te miran a ti Mi amor Fuiste la que le dio luz a mi corazón Por eso te dedico esta canción Mi vida, abrázame fuerte Eres como una droga que no quiero dejarte Tú naciste para amarme a tu lado Siempre quiero cuidarme Ey, ya se la saben En la click que agrifan Cuando te viven a morir Los raperos más locos 2021 2021 A-A-N-S-E en el beat ¡Gracias! ¡Gracias!